Que quien quiera tenemos un videoclip, a nosotros no nos acaba de convencer, pero bueno, es gente que le gusta mucho, está en internet. Es como muy campestre para nuestro gusto. Un poco de calor aquí en Granada, ¿no? Mira que yo soy de Sevilla, pero no, pero yo no vivo ahí ya, que ya no estoy acostumbrada. O sea, esta temperatura para nosotras no es la normal, vamos. Sí, sí, no, sí, bueno, es, pero... Gracias. 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 Gracias.